Mi nombre es Sergio Félix, integrante del Dueto Mexicanto. Bueno, para invitarlos a un concierto que daremos el próximo 21 de marzo dentro del programa cultural Música para Morelos. Estaremos en el Teatro Campo, 21 de marzo, 8 de la noche. Dueto Mexicanto. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy David Filio del Dueto Mexicanto y me dará mucho gusto verlos en el concierto que daremos allá en Cuernavaca, Morelos, a las 8 de la noche en el Teatro Campo, el día 21 de marzo. Repito los datos. Teatro Campo, 21 de marzo, a las 8 de la noche, allá en las fiestas de música para Morelos. Nos vemos ahí entonces. Dueto Mexicanto estará con ustedes. Pues lo llevo en mi interior. Desde que te vas, estoy yo.